¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. La de este video es mostrarles cómo realizar la configuración del proyecto de Serenity BDD Web para iniciar el curso que yo tengo en mi canal. Es un curso que ya lleva bastante tiempo, pero sé que algunos han tenido algunos inconvenientes a la hora de ejecutar el proyecto. La versión que estaba anteriormente era una versión bastante viejita. Yo llevé a cabo la actualización de Serenity a la 3.3.4, que es la última versión estable, al menos a la fecha. Algunas cosas probablemente que se hicieron en el curso hayan quedado actualizadas, por lo tanto estaré revisando el playlist para ver qué cosas se necesitan actualizar para que puedan llevar a cabo el curso. Igual, si ustedes descubren algo, me lo pueden hacer saber en los comentarios, en el video de no sea o haya cambiado las cosas. Si no les funcione con este nuevo proyecto, me lo pueden hacer saber en los comentarios. ¿Listo? Entonces, nada, voy a mostrarles cómo, dónde está primero que todo, alejó al proyecto, cómo se descarga y cómo importarlo tanto para Grader como Maven y cómo hacer la ejecución de los test usando cualquiera de estos dos y también cómo ejecutarlo usando un browser específico. ¿Listo? Entonces, vamos acá a Google. Primero que todo, pues, este es el playlist. Se llama Cursos en ITBDD Screenplay Web en Español. ¿Sí? Tiene bastantes videos acá. Se habla de task, questions, digámoslo, el reporting. Todo, de hecho, está bastante completo. Entonces, para que le echen un vistazo si no lo han visto. ¿Listo? Entonces, pues, ahí está la configuración inicial. La idea, pues, claramente es reemplazar eso o por lo menos dejarlo antes para que ustedes sigan esos pasos que yo voy a hacer en este momento para que lleguen a feliz término el curso. Entonces, ¿dónde está alojado el proyecto? Está acá en GitHub, JD Mesa Lozada, Serenity BDD Web in Spanish Training Version 2. ¿Listo? Entonces, acá para descargarlo, simplemente venimos acá a este botón, copiamos esta URL, abrimos IntelliJ, decimos Fire Project y seleccionamos Project from Version Control. ¿Listo? Aquí simplemente pegamos la URL. ¿Sí? Y acá nos dice el directorio en donde se va a descargar. ¿Listo? Voy a copiar esta URL por ahora. Y le damos simplemente a Clone. Como les comentaba, el proyecto viene para funcionar tanto con Maven como con Gradual. Entonces, simplemente cambia la forma en que ustedes le pasan el comando para ejecutar los tests. Pero el resto, todo es lo mismo. ¿Listo? El código que se vaya a escribir es similar. Oye, me ha dicho, es el mismo, pues. Aquí nos dice cómo quieren que abra el proyecto. Lo va a hacer primero como Maven. Le va a decir, ábralo como Maven Project. Pues acá, a ver si confío. Y lo voy a abrir en esta ventana. Porque pues ya tenía abierto otra ventana. ¿Listo? Entonces, acá va a comenzar un tema de descargas de dependencias. ¿Listo? Una vez que se termina la descarga de las dependencias y de la configuración del proyecto, deberían ver algo como esto. ¿Listo? Acá, si se dan cuenta, tengo un archivo POM.xml. Y tengo un archivo build and grade all. Entonces, pues con esto podemos hacerlo funcionar con ambos manejadores de dependencias y de construcción de proyectos. En el POM tenemos la versión 3.3.4 de Serenity, al igual que aquí en el build and grade all. Aquí, la 3.3.4. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para ejecutar los tests? Entonces, usando como tal Maven, acá en el readme, están las instrucciones. Aquí le podemos decir envien, clean, verify y le podemos pasar, ya sea sin pasárselo, agarra la versión por defecto. Perdón, sin especificar el browser o esa variable menos de webdriver.driver, él agarra lo que está en el Serenity Conf. En este caso se tiene, que es Chrome. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo para ejecutarlo como tal con Firefox. ¿Listo? Entonces, voy a abrir aquí una terminal. Y voy a pegar ese comando que me acaba de copiar. Y la voy a dar Enter. Ahora bien, como les comentaba con grade all, acá vamos a usar el grade all wrapper. En esta carpeta que está acá, en el archivo grade all wrapper properties, ahí tenemos la distribución de grade all que se va a trabajar, que es la 7.2. En este caso, pues, él va y descarga. Esa distribución y la pone acá para hacer la ejecución. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ejecutamos con grade all? Lo mismo, venimos acá al readme y acá tenemos el comando. En... Aquí, si estamos como tal en Windows, o sea, simplemente necesitamos poner el punto. Simplemente le decimos grade all w. Que básicamente está invocando este bin que está acá. O este script que está acá. ¿Listo? Ahí vemos que efectivamente se abre nuestro browser. Ahí ya, recuerden, estamos ejecutando ya con grade all. Ya lo hicimos con Mayben. Listo. Recuerden que el reporte es almacenado en esta carpeta. Cada vez que ustedes hacen una ejecución, se genera esta carpeta target. Y dentro de target, site, serenity, se encuentra un archivo que se llama index.html. Aquí lo voy a ver acá. Aquí me muestra estas opciones. Voy a abrirlo con Chrome. Y acá vemos los escenarios y un resumen de la ejecución como tal. Otra forma que tenemos para importar el proyecto es a través de Git. O más bien descargar el proyecto lo podemos hacer a través de Git. Entonces acá mismo en el botón nos copiamos la URL. Voy a abrirme una consola. Y acá me voy a ir a una carpeta específica. En este caso me voy a ir a descargas. Le voy a decir git clone. Y le pego la URL que me acaba de copiar. Listo. Entonces esto me va a descargar una carpeta, decir el proyecto, acá en las descargas. Me voy a descargas y efectivamente aquí tengo el proyecto. Entonces les voy a mostrar cómo importar el proyecto en caso de que quieran usar Gradle. Y aquí le voy a hacer File, Open. Voy a navegar a la carpeta donde descargué mi proyecto. Y aquí voy a seleccionar el archivo Build Gradle. Y le voy a decir lo mismo, Open as a Project. Y ya con eso va a comenzar el indexado del proyecto. Aquí pueden ver. Y es importante, acá vemos que nos aparece esta pestaña relacionada a Gradle. Y ya con eso simplemente recuerden el comando que usamos para ejecutar. Que es Gradle clean test. Y le pasamos el driver. O si no pasamos nada, no pasamos esta variable, pues simplemente se va a ejecutar con Chrome. Y con esto deberíamos estar listos para empezar con el proyecto y con el curso. Listo.